El Pantera está activo y anunció operación Gedeon para capturar elementos que se encuentren en el poder. Señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. El día domingo en la madrugada se llevó a cabo un operativo en una de las costas del estado Vargas, del litoral central, en la costa de Macuto específicamente, en la playa en Macuto, donde se llevó a cabo una supuesta operación militar en la que buscaban ingresar grupos, fuerzas militares extranjeras, específicamente de los Estados Unidos, a Venezuela, a Caracas, y que tenían la intención, de alguna manera, de capturar al señor Nicolás Maduro, a todos estos funcionarios que la DEA está dispuesta a pagar recompensa por quien lo capture o quien sencillamente pueda dar información que lleve a su captura. Esto supuestamente algunos dicen, como por ejemplo Diosdado Cabello, que fue una operación militar frustrada, además, y frenada por parte del gobierno nacional de Venezuela. Otros dicen que esto ha sido una farsa, testigos del sitio dicen que incluso fue un show que armó el FAES, en fin, hay como que demasiadas matrices de opinión, y ninguna se sabe cuál puede ser la verificada, la verdadera. Pero, pues, en Twitter, de alguna manera, han aparecido muchos videos, mucha información de que el supuesto Pantera, uno de los altos mandos, o uno de los militares, o de alguna manera, la persona que está encargada de llevar esta operación Gedeon, pues, en efecto, no le dieron de baja, cosa que el gobierno de Maduro dijo que sí, le dieron de baja. A lo que, pues, en este momento, ya no, ya se ve más bien que el Pantera, sí existe, está vivo, salió en un nuevo video. Yo le decía a mi equipo de producción que, ¿será que entonces el Pantera va a ser una suerte de Oscar Pérez II? Veíamos que la señora Patricia Poleo, la periodista Patricia Poleo, indicaba en su programa, que incluso lo retransmitió Globovisión en Venezuela, retransmitió, pues, unas pruebas que comprueban que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estaba implicado en estas operaciones. Que él, de alguna manera, sí estaba con todo este cuento de la operación militar, de la incursión y todo esto. Pero bueno, en fin, no se me desconecten, ya va, no se me vayan a desconectar del canal, porque a partir de este momento es que les voy a colocar las pruebas de que, supuestamente, el Pantera existe, está vivo, todos los videos y toda la información que manejamos en las redes sociales. Voy a comenzar con este video, donde salen un grupo de militares venezolanos en Twitter, donde indican una... el Pantera indica su nombre, sus datos personales, su número de cédula, etc. Vamos a escuchar parte de este material. Quien les habla, Capitán, Guardia Nacional, Colina Ibarra, Robert, cédula de identidad 17-024-933, Céudo, Pantera, comandante del equipo número 3 de captura de la operación GDO. Mi misión principal, efectuar captura de los elementos que se cuentan perfectando el poder de manera ilegítima. Señores, compañeros venezolanos, compañeros de armas de las diferentes instituciones militares y policiales, júnense a esta ejército... Capturar elementos que se encuentran usurpando el poder de Venezuela. Así lo dijo el Pantera. ¿Será verdad o no? Yo quiero desarrollarles esta noticia con muchísimo cuidado porque esto puede ser un tema que se puede prestar para muchas matrices de opinión. Y aquí en el canal de Hechos Internacionales lo que menos queremos es generar una. Al contrario, queremos verificar la noticia. Todo el material que hemos compartido aquí ha sido de alguna manera verificado por otras agencias de noticias internacionales, corroborado en Twitter y de ninguna manera son comentarios pues directamente nuestros o algo, ¿no? Más bien lo que queremos es saber cuál es la verdad de todo este asunto. Por eso vamos a compartir parte de esta noticia. Y es que militares se adjudican en Twitter la invasión frustrada en Venezuela. Un grupo de militares venezolanos, algunos retirados, ha difundido este domingo varios videos en la red social Twitter en la que se adjudican la autoría de lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como una invasión frustrada. Ocurrido el pasado o la pasada madrugada en las costas cercanas a Caracas. Únanse a esta gesta libertadora. Reestablezcamos juntos la paz y la libertad y el hilo constitucional. Así lo dice acompañado por otros 17 uniformados el señor Robert Colina Parra, alias Pantera. Quien se identifica en uno de estos videos como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV o policía militarizada. La vinculación de Colina Parra con estos hechos fue confirmada antes de por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien aseguró que el capitán es uno de los ocho fallecidos que ha dejado este hecho registrado en el estado Vargas. Yo no le puedo decir estado de la Guaira. Pero entonces, a ver, ¿qué sucede acá? Si según el gobierno nacional, este funcionario fue dado de baja en esta operación, en todo, en este operativo que logró frustrar o frenar esa incursión militar al país. ¿Cómo sale ahora? ¿Por qué ahora sale en un video? Y no se ve enfermo. Vamos a repetir. Producción, por favor, acompáñenme con el video. Quiero que lo repitamos. Lo voy a poner en volumen muy bajo para que lo repitamos y lo vamos a comentar acá. Voy a subirlo acá. Producción me acompaña para que lo veamos en sincro. Bueno, fíjense allí. Ahí lo vemos bien. Si de verdad lo hubiesen lastimado, no estuviese en la postura que tiene. Aquí es donde hay que evaluar bien qué es lo que sucede. Porque el gobierno dice que le dieron de baja, pero él sale en un video en Twitter. Entonces significa que no le pasó. No, el gobierno evidentemente está mintiendo. O alguien está mintiendo aquí. Puede ser esta persona. ¿Quién lo sabe? Pero ahí lo vemos. No tiene de repente un yeso en el brazo. O no está en muletas. O no le falta una pierna. Lo vemos bien. Ah, y que las heridas están debajo de la ropa. Imposible que todas esas heridas estén debajo de la ropa. Y no haya ni una gasa. No haya nada que lo proteja. ¿Cierto? Pero bueno. Siguiendo con la noticia. La cuenta de Twitter que ha difundido los videos. Los videos en cuestión. Caribe 15 aseguró en un mensaje posterior a las declaraciones de cabello que alias Pantera sigue vivo y luchando. Un mensaje que fue redifundido por el ex comisario Iván Simonovis. Comisionado para la seguridad del líder opositor Juan Guaidó. Vi en un hilo también de Twitter de otra persona en estos días. Bueno, el mismo día de ayer. Que esta operación en efecto fue como una distracción para que pudieran ingresar elementos de seguridad a Venezuela en los alrededores del país. Que toda la fuerza se concentrara en el evento central que ocurrió en Macuto. Pero que mientras ocurre esto acá, los funcionarios especializados, o no sé, la gente de Estados Unidos, según ellos, más militares retirados de Venezuela y militares activos, pudieran rodear en la ciudad y puedan ingresar al país. Para así armar mejor las fuerzas militares del país. Para así armar mejor el plan operativo para poder sacar a Maduro del régimen. Así lo leímos en Twitter. Otra fuente, otra persona decía también que, o mejor dicho, el mismo Diosdado dijo que se le dio de baja a muchos funcionarios activos de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela o las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Otras personas que estaban metidos en este operativo, en esta invasión militar, que fueron a siete que le dieron, que los dieron de baja. Otras personas confirmaron más bien en Twitter, o más que confirmaron, declararon que a estos, que este operativo o lo que ocurrió en Macuto fue más bien una estrategia del gobierno para poder quitarle la vida a muchos militares que ellos consideraban antipatriotas. Que estaban en contra del proceso revolucionario y que iban a buscar el relevo del poder o de alguna manera colaborar con la operación Gedeon o con alguna operación que pueda sacar a Nicolás del poder junto a su combo. Entonces, como se los dije hace unos minutos, hay demasiadas matrices de opinión que hay que evaluar bien y saber manejar, evaluar cuál es la real. Hasta el momento, pues, esta es la información que manejamos. Lo que resuena en todos los medios de comunicación y redes sociales es que el Pantera está vivo, el Pantera sí existe y el Pantera va por Nicolás Maduro. Señores, nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Síganos en Facebook y en YouTube como Hechos Internacionales. Muchísimas gracias. Gracias.